Música Habitantes de la comunidad de la isla mantienen bloqueada la calle 5 de noviembre frente a las instalaciones del CAMP, en protesta porque el MOV no ha solucionado el problema de una cárcava en la zona. 100 casas se ven afectadas por la cárcava y la entrada principal de la comunidad. Han mandado las fiestas de correspondencia a la asamblea, vino la señora ahí prepotente, dijo que ya está el primer paso y ahí no hay ningún paso, porque ahí solo plástico nos han puesto. Y hoy hace poco que tembló se fue otro pedazo. La vez pasada así en seco se fue el pozo, se cayó el pozo y pues sí, nosotros ya estamos cansados. ¿Cuántas viviendas dijo que hay? Hay 100 viviendas y hay 800 familias y tenemos bastantes ancianos, tenemos niños y si se nos va la entrada, ¿cómo vamos a ir por aquí? Los protestantes indican que no se moverán hasta que el ministro de Obras Públicas llegue al lugar. Informo para la prensa gráfica punto com, Nancy Alonso.